Les vamos a enseñar finanzas médicas, dónde invertir. Hoy, doctores, empezamos poniendo nuestra mesita, nuestro equipo y empezamos a dar clínica y empezamos a dar consultas y empezamos a hacer que nos vaya un poco bien. Y cuando nos vaya bien, tenemos que saber qué vamos a hacer con ese dinero. El dinero, doctores, está aquí para generar riqueza, no para gastarlo o malgastarlo. Cómo hacemos nosotros y cómo les damos a ustedes esos consejos para que su patrimonio siempre crezca. Regístrense. Regístrense.